Música Vamos a la discoteca Vamos a ver el esqueleto Guadalas a la rociera Ay, escucha cante flamenco Niña, vamos a bajar al cine Que te quiero a pobresar Y besito más tranquilo Que me dio la humildad A tu puerta no, que no Yo no voy contigo Pero a tu puerta no, que no Yo no voy contigo Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros Este verano si quieres Nos iremos a la plata Y de noche bailaremos Rumbita y sevillana Vámonos a pasear Que estás en un sitio nuevo Y alguna otra cosilla Que te gusta la misión A tu puerta no, que no Yo no voy contigo Pero a tu puerta no, que no Yo no voy contigo Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros Y nos da dos tiros Y nos da dos tiros Ah, llegamos la mañana Nos llego a bañar A la oficina del pueblo Que se está fenomenal Y después cuando salgamos Nos llego a jugar Debajo del timonero Que no estás condenado A tu puerta no quedo Yo no voy contigo Pero a tu puerta no, que no Yo no voy contigo Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros Que sabe tu padre niña Y nos da dos tiros A tu puerta no, que no Yo no voy contigo Pero a tu puerta no, que no Yo no voy contigo Que sabe tu padre niña Y nos da dos tíos, que sabes tu padre niña, y nos da dos tíos. A tu vuelta no quedó, yo no voy contigo, pero a tu vuelta no quedó. Yo no voy contigo, que sabes tu padre niña, y nos da dos tíos. A tu vuelta no quedó, yo no voy contigo, pero a tu vuelta no quedó. Yo voy contigo, que sale tu padre y niña, y nos va a dormir, que sale tu padre y niña, y nos va a dormir, a tu vuelta no.